Las compras previo a la Navidad se han incrementado en las últimas horas en Porto Viejo. La actividad era intensa este viernes en el comercio autónomo de la calle Alajuela, hasta donde llegaron cientos de compradores por ropa y zapatos. Comerciantes de Alajuela comentan que este panorama es alentador, pues no se observaba desde antes del terremoto del 2016. Con mucha alegría estamos viendo que este mes, en este año, del 2022, lo que es diciembre, está normal, ya está como antes del terremoto. Gracias a Dios, la ciudadanía está respondiendo, el hecho de que colegios, escuelas tienen sus reuniones, sus fiestas. Pero la llegada de clientes ha sido una tónica que se ha observado a lo largo de la semana, incluso llevando a extender su horario de atención hasta las 10 de la noche. Si vienen a las 3, si vienen en la noche, ustedes van a encontrar el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque ya nochebuena es mañana sábado, amanecer 25, entonces la gente es como siempre, esperan hasta el final. Bastante afluencia de ciudadanos y esperando como siempre sigan aquí, prefiriendo al comerciante local. Otro de los lugares que registraba asistencia era la Feria de Juguetes del Odeón de la Catedral de Puerto Viejo. Allí califican de positiva la festividad, pues han encontrado varios nichos de clientes. Bueno, efectivamente hubo un tema que nos favoreció bastante, el tema político y el tema también de la escuela, son dos temas que se reactivaron, entonces la inversión que se hizo ya se está recuperando, entonces la digo muy bien. En la parroquia Picoasá la llegada de clientes va en aumento y se espera que este sábado con las compras de última hora se viva una jornada intensa.